Presupuesto Participativo 2014-2015 Acercate y decidí que equipamiento público se necesita en tu barrio. Los vecinos proponen, los vecinos votan. La Municipalidad hace. Primera Asamblea, en Costa Azul, viernes 3 de octubre, 18 horas, en el Centro Comunitario Moreno y Catamarca. Vení y participá, entre todos lo hacemos mejor. Municipalidad de la Costa. Municipalidad de la Costa.